Hola a todos, bienvenidos a mi canal, hoy tenemos otra reacción Son las 11 de la mañana, hora UK, 12 de la mañana, hora España, unas cuantas menos en la preciosa Latam, en preciosa Argentina ¿Y por qué digo en la preciosa Argentina? Porque hoy vamos a reaccionar a algo que me habéis estado pidiendo muchísimo Reaccionamos a Lali, la diva del pop argentino, como me la estáis nombrando en los comentarios, increíble chicos ¿Con qué energía, con qué pasión vengo hoy? ¿Vale? Así que dicho esto, vamos a reaccionar el vídeo Pero no antes sin deciros que estamos a nada de llegar a los 3000 subs, así que si os suscribís, me hacéis el más feliz del mundo ¿Vale? ¿Comprendido? No sé por qué estoy tan energético, es que estoy ahora mismo en directo en mi canal de Twitch El cual tenéis en el link de la vídeo junto a todas mis redes sociales, abajo en la descripción Y estoy muy contento, así que nada, el chat está deseando ver esto, ¿eh? El chat está deseando ver esto Ojo, dicho esto, vamos a reaccionar a Lali, diva, disciplina, perdón, diva la reaccionaron la última vez Dejo un like ya, sin haber visto el vídeo, os lo digo Dios, atención, ¿cómo empieza esto, bro? Firme, firme, Dios Qué pasión, ¿no? Me voy, chat Bueno, hasta aquí el directo, espero que os haya gustado muchísimo el directo de hoy Con esto de Lali yo ya no me necesito más en el día de hoy Nos vemos en el próximo stream, chao Es coña, increíble como ha empezado Lali Increíble como ha empezado Lali, Dios 13 segundos y ya Top Qué outfit más bacano Dios, y el videoclip Y el videoclip, Lali Cómo empieza, y la canción cómo empieza Y lo que tú quieras, mi niña O sea, lo que tú quieras, mi niña O sea, tío, esto es increíble Cuando no puedas más, tal vez te conceda piedad Me voy, me voy de aquí, me voy Increíble Bro, top, top Top Porque es la ayuda del pop Como la llaman en Argentina Por cosas como esta Dios, qué escena, ¿no? Increíble Increíble A ver cómo rompe esto El chat está flipando El chat El chat está flipando A ver cómo rompe esto Retrocedamos Porque acabo de ver algo Icónico Acaba de caer como Black Widow Acaba de caer como Black Widow, chicos Como Black Widow Como Natasha Romanoff, Lali Mirad esa postura A ver Cae como Black Widow Cae como Black Widow Cae como... Me levanto y me voy Acaba de caer como Black Widow, bro Acaba de caer como Black Widow, bro ¿Habéis visto eso? Bro ¿Habéis visto eso? Acaba de caer como Black Widow Por favor, chat Por favor, chat Que acaba de caer como Black Widow En el videoclip O sea, es que hace hasta el movimiento del pelo, bro Nah, nah, nah Increíble De locos De locos, chicos De locos Mira, mira Disciplina 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 Crazy That's fucking crazy, bro Es mad esto Es super mad Chavales Disciplina 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 Al piso Dame cien Cuat Cuat Mirad esta imagen Mirad esta imagen Ojo a esta El peinado Todo el outfit El videoclip Es una pasada de juego Aquí Pa Pa Lo que tú quieras, bro Lo que tú quieras, manín En la piel llevas marcas de satisfacción Al suelo y te me siento Quiero verte trabajar Trabajar Te espero en la oscuridad Nah, esto es Esto es Argentina Esto es una pasada de juego Por favor Ponerme más O sea Sé que me habéis dicho Lavadón reacciona más de Lali, ¿vale? He estado Reaccionado a otras cosas Como siempre Sabéis que hay mil variedad Pero pasarme más de Lali Porque lo que me has visto En los comentarios Es disciplina, disciplina, disciplina Bro Pasarme más cosas de Lali Por favor Esta imagen también es Es brutal Esta imagen también es Es una idea de cabeza, tío Es todo Perfecto De locos, ¿eh? Un aprendiz ejemplar Siempre te pido más Disciplina Disciplina Dios El estribillo este es Lo más bacano que he visto en tiempo Disciplina 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 Pasada de juego Pasada de juego Pasada de juego manín Pasada de juego manín Lo que tú quieras, ¿eh, bro? Lo que tú quieras Lo que tú quieras, bro El videoclip Los movimientos como bailan Toda la coreografía que tienen Con los bailarines Crazy Increíble, Lali, bro Increíble, mi niña Pasada de juego Sinceramente Pasada de juego Top Siempre me queda hasta el final De los videoclips, chicos ¿Lo sabéis? Top, Lali Top El like que he dado Antes de empezar Merecidísimo O sea, merecidísimo ¿Sabéis lo que tenéis que hacer? Mientras yo doy un like Comento Vosotros hacéis lo mismo Y os suscribís Al canal ¿Vale? Así que vamos a poner Crazy No Lo siguiente Crazy No Lo siguiente Es así increíble Acabo de poner No sé lo que acabo de poner Vale, perfecto Increíble, chicos Increíble, bro Increíble, bro Increíble, tío Increíble, chat Increíble Bueno, muchísimas gracias Por pasaros a la reacción A toda Argentina Y a todo Látame A toda España Y a todo el mundo Que hayáis visto este vídeo Yo me despido Voy a seguir con el directo Que está debajo En el link de mi bio Está mi tweet Os pasáis Os dejáis un follow Y la comunidad os saluda Y os dice Bienvenidos Que eres increíble Y eres un miembro más Te pones en modo raperito Directamente Straight away Gracias por el apoyo Dejaros un like Suscribíos Apoyar el canal Que estamos cerca de los 3000 Y vamos a llegar ya Los estamos rozando Así Un besito más Yo soy Labadom El valenciano Para vosotros Nos vemos en la próxima reacción Pero no antes Sin decir Que viváis la vida con música Que es lo más bonito que tenemos Nos vemos en un próximo vídeo Chao